almirantes comandantes capitanes oficiales y suboficiales también marinos virtuales del world of warships aquí pues en la previa a mi cumpleaños esta vez jugando con el dragaminas griff barco del nivel 1 de world warships y uno de mis barcos favoritos en este caso con usted aquí con cesar arica que está acompañando pues aquí en la previa y mi hijo santiago estamos jugando entonces dos partiditas vamos a jugar con el griff vamos a ver cómo nos va y nos movilizamos y comienzan los disparos vamos a disparar el dragaminas es un barco de la marina de guerra polaca que intentó escapar hacia inglaterra y fue interceptado por los estuca alemanes lamentablemente pues fue destruido y luego usado como objetivo de disparos no este barco tiene una peculiaridad a ver vamos a dispararla y parece que nuestra primera presa llevan esa primera presa toma eso señores el dragaminas ahora corre corre retírate retírate si me hacen dos disparos o tres disparos probablemente me gustan ok estoy jugando contra barcos del nivel 2 y comer con más poderosos pero ha ido haciendo los suyos señores del bif el dragaminas gris está movilizado de bandera polaca seguimos moviendo seguimos moviéndonos buscando a ver una buena alternativa ahí está esquivando anda esquivando anda y hay uno más ahí que se asoma hay un destructor que asoma que le queda poquísimo de vida acabamos de perder acabamos de perder un destructor vamos dale 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 griff tengo que tomar la distancia porque si no me hunden vámonos nos movilizamos nos movilizamos nos con todo ese ya está se acabó señores de por un poquito más pareja la partida hemos perdido dos barcos en ambos lados y bien el test el señor es el griff tiene que tomar la distancia recuerde que es un dragamina contra un crucero con un crucero rápido gana pues el crucero rápido y el luis está girando o que ya no va a tocar de repente hablar de otro barco polaco que si llegó sobrevivir a a la guerra y logró escapar no para tener junto con los flotings con la flota inglesa y seguimos disparando el griff estamos porque me pongo una distancia intermedia como para evitar pues el disparo de pleno o esquivando y seguimos apuntando señores al barco enemigo seguimos apuntando al barco enemigo ahí también va a ir a colaborar mi aliado hemos perdido los barcos ahora vamos a ver si podemos sustituirlo está entrando la zona de combate y parece que va a ser una partida rápida vamos entra 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 griff no se toque griff vamos 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 dale 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 o que el griff está esquivando estamos esquivando señores uno más dale uno más uno más uno más a ver vamos a cuánto le puede dar este dragamina griff tiene una peculiaridad sus baterías son muy potentes muy potentes y muy fuertes no que a diferencia de repente de otras cañoneras o de algunos destructores definitivamente más fuerte que los destructores ahí está haciendo un ejercicio se mueve señores el griff se mueve el griff ahí va pues el destructor a intentar pues también debilitarlo con una carga de torpedos vamos a ver si se puede ahí está señores el surco ha ido haciendo lo suyo hundiendo un barco más y nos unen también a nosotros está parejísima la partida quiere ganar por puntos parejísima en cierto sentido porque estamos perdiendo ya sólo nos quedan tres barcos vamos a ver si podemos hundir a ese que está ahí vamos a ver si podemos rematarlo vamos a ver cómo rematarlo lo rematamos dale 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 vamos 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 contra el tester vamos a terminarlo termina lo termina lo termina lo termina lo termina lo heroico el griff un golpe más se generó un incendio eso señores vamos ahí van dos van dos barquitos señores y ahora viene la carga pues con todos y contra todos tremenda carga viene en un ataque somos dos barcos contra tres somos dos barcos contra tres y vamos a ver si podemos unir un barco más vamos a ver si podemos unir un barco más el wix hace estragos ahí balanza sus torpedos espera 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 entra 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 en la zona de combate no lo pierdas 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 vamos dale eso listo hey 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 vale entra vamos si se escapa el wix se escapa ha hecho una gran actuación y me enfrento señores a un barco más vamos con todo pues vamos con todo vamos con todo vamos con todo contra otro destructor señores vamos a hacer los estragos habidos y por haber estoy con buena cantidad vamos a ver si podemos hundirlo vamos a ver si podemos hundirlo vamos a ver si podemos hundirlo se escapa señores probablemente ha dejado sus torpedos vamos a ver si lo podemos detectar ataque por izquierda ataque por flanco y dejó sus torpedos obviamente uno me va a caer probablemente vamos a ver si aguanta el griff y aguanta un golpe aguanta un golpe vamos a ver si podemos hundirlo no se va a poder está bastante lejos pero hay uno más ahí también que está buscando se la quiere jugar y este va a hacer un daño tremendo ay señor que escriba papaya de celaya y uno más vamos uno más uno más llévatelo 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 señores te lo llevaste te lo llevaste che y vamos señores ahora ya pues a nada dos contra uno es un dragaminas contra un destructor y contra un crucero un acorazado no veo bien vamos 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 con todo vamos vamos con todo vamos vamos con todos los 20 segundos a ver lo que tenga que pasar que pase lo que tenga que pasar y tremenda partida señores que se ha jugado el griff en esta tremenda partida la que se ha jugado y está yendo con todo está yendo con todo no le da vamos a ver que cuando podemos acercarnos y se acaba el tiempo señores bueno no un una victoria simbólica para el equipo polaco señores para el dragaminas griff que ha hecho un desempeño impecable no logra ser hundido y logró hundir tres barcos señores ahí ustedes lo ven el jugador mejor valorado que en este caso no soy yo vamos con la siguiente espectacular bueno la marina polaca no era mucha en realidad básicamente lo que tenían tenían como misión era retrasar el avance alemán de cara pues a la toma de la zona del dancing no pero pero no significa que no no por ello fue heroica pues no vamos con una segunda una segunda heroica vamos con una segunda heroica esta vez también igual con cecita larica y también con mi hijo santiago que es jeremías en el juego ustedes van a ver los destrozos y medios que hace con sus barcos es impresionante todo lo que hace y nos movemos nos movilizamos señores vamos a ver el griff señores haciendo lo suyo maltratando a todos los que puedan manteniendo la distancia obviamente listo y esto amerita pues el himno polaco si o no esto amerita el himno polaco no sé si lo encontramos y lo ponemos ok y ahí está ahí está ok esquiva esta partida esta partida parece que puede ser un poquito más a favor nuestro vamos a ver que tan contundente podemos ser en este caso ahí se acerca un barco se acerca un barco y vamos señores a atacar el dragaminas manteniendo la distancia me encanta este barco porque es un barco que pelea a distancia y tienes que tener mucho cuidado de que no te disparen porque si no te quitan hasta la mitad es un dragaminas no es un dragaminas no es muy resistente pero tiene unas armas de fuego muy contundente señores y se va se va un barco señores hundido está y no seguimos moviendo no seguimos moviendo no seguimos moviendo vamos a ver si podemos encajarle un hundimiento al equipo contrario acaban de perder un barco más se sitar y que está con el residen y santiago está con el samsung si no me equivoco o con el huacata que uno de los dos ok ahí estamos señores generando el desastre destruyendo quienes podemos destruyendo quienes podemos ahí viene un golpe más ahí está señores bueno vamos a ver contra las cañoneras peleas de cañoneras en este caso la tecnología del rival es mucho mejor pero hacemos lo nuestro con nuestras potentes baterías principales nos movemos señores el gris está aguantando señores ahí el barco polaco haciendo lo suyo resistiendo ya viene señores ya viene una 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 partida con el té el 28 el tanque ruso de los primer de las primeras generaciones de tanques que lucharon en la segunda guerra mundial y señores estamos escapando hay dos barcos que están en nuestra mira vamos a ver si podemos dispararle a uno de ellos y poder seguir debilitando al rival hemos perdido un barco ya se han perdido dos vamos a ver si podemos continuar con el ataque y vienen mal disparos ahora vienen golpes de torpedos y creo que ahí es así es jeremías mi hijo señor acaba de destruir el barco enemigo y ahora giramos vamos a girar ellos se han perdido tres barcos nosotros uno estamos con desventaja ya no se acorta la distancia señores tenemos dos barcos hundidos ellos tienen tres vamos a ver si continuamos tenemos que continuar vamos gris vamos gris gira 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 vamos gris vamos vamos gira 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 es el momento de tomar la distancia pero también de hacer el disparo vamos a ver si podemos encajar el disparo vamos a ver si podemos encajar el disparo encajamos el disparo y se va a escuchar de repente el himno polaco vamos que se escuche el himno polaco lo que se tenga que escuchar mientras continuamos señores y como ahí está uno más y están haciendo lo suyo por su parte César Arika ahí está un hundimiento más y estamos señores en peleando palmo a palmo mano a mano y ese barco está en el momento y lo han equivocado lo siento hola listo se acabó señores ahí está estás viendo todo lo que pueda ser el griff mira qué tremendo barco es a pesar de ser el nivel 1 y se ha enfrentado a barcos del nivel 2 no ha tenido ninguna complicación mira cómo es que ve ese torre pedo un hombre que se quiere el torpero no sé cómo sólo en polaco pero viene un rival más ahí viene un rival más vamos a ver si podemos terminar nos quedan dos quedan dos rivales y obviamente pues me va a atacar tengo que evitar tengo que evitar a toda costa que me den uno o dos disparos hasta por agua atrás está tremendo leyendo pero no puedo aguantar más a diferencia de otros barcos de cantidad de comer la ciudad entre otros vamos señores con el griff el barco polaco que le tengo un especial cariño y que lo ha conservado y lo voy a conservar pero ahí está señores se acabó un barco más estás viendo ahí la partida espectacular solamente nos queda un barquito y ahí se saldría haciendo lo suyo también está ahí está señores se acaba la partida recuerda que en el juego de historia pueden hacer una excelente combinación tres barcos hundidos señores ahí está gris y gris ahí está o se saldría un amigo un saludo gracias por estar por aquí en la prueba de mi cumpleaños pues un montón recuerden sin conocer mi canal a ver si hay más sorpresas en estos días un abrazo también para mi hijito santiago y a mi hijo isaac que les vaya muy bien y además la esposa a quien amo con todo el corazón cuídense mucho chicos ya nos vemos que les vaya muy bien chao